¡Orquesta! Aplauso para Isidro y tengo que decir que se ven bellos con esa cuallabera del 40 al aniversario de la salsa. Señoras y señores Ahora sí. Ahora sí que sí Búho, pero la importancia de que tengamos unos músicos de excelencia yo le voy a pedir un fuerte aplauso porque tenemos la melaza de la melaza aquí en el Nacional. ¡Fuerte el aplauso a todos los músicos! ¡Dáselo duro! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Dúbelo arriba! ¡Nuestros músicos de oro! ¡Eso es así! ¡Aquí! Bueno, y tenemos representación de las mujeres Bebé Maldonado. ¿Dónde están las mujeres más lindas del planeta? ¿Dónde está Puerto Rico? ¡Viene! Tengo que decir que esta artista que vamos a presentar nos va a cautivar con su bozarrón. ¡Señores! ¡Con ustedes! ¡De Puerto Rico! ¡La nueva voz de la salsa femenina! ¡Megorri! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ahí nada más! ¡Estamos activos! ¡Ahora sí que sí, señoras y señores! En El Nacional celebrando 40 años ¡Con ustedes, Maherari! Lo mejor de mi repertorio A ustedes voy a brindar Yo tengo una amiga que no es aburrida Y cuando desayas Si él se pone a temer Seguida de las penas He creado la domina Se pone esta clave No puede parar No puede parar Yo tengo una amiga que no es aburrida Y cuando desayas su piel se pone a temer Seguida de las penas El ritmo la domina Y con esa clave No puede parar No, 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 no puede parar Yo tengo una amiga que no es aburrida Y cuando desayas su piel se pone a temer Y cuando desayas su piel se pone a temer Seguida de las penas Y el ritmo la domina Y cuando desayas su piel se pone a temer No puede parar No puede parar No puede parar No puede parar A ella sí le duelen los pies Son sus tacos Y el ritmo la domina Y el ritmo la domina Y cuando desayas su piel se pone a temer Seguida de las penas Y el ritmo la domina Y cuando desayas su piel se pone a temer No puede parar No puede parar No, 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 no puede parar Hacen su entrada al día nacional Verán y sus amigas ¿Quién sabe a eso? Estas amigas Más a más a como paloma Me tiros al bailar Con mi por la vida Que con su locura de ella Siempre me cura a mí Que con su locura de ella De este baile no importa estar despidada No quiere presentar Que con su locura de ella Que jamás para de bailar el DJ No tiene que votar Que con su locura de ella Era siempre feliz Si no le importa la opinión De los demás Yo tengo la mira Que me hace aburrida Y cuando hay en salsa Su piel se pone a tiemblar Si no le importa la opinión Que con su locura de ella Que con su locura de ella No puede parar No puede parar Primero que nada Primero que nada No puede parar Primero que nada